Hola, bienvenidos al sorteo 60-09, estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 16 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda ya se ponen en funcionamiento, las baloteras compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, mucha atención al resultado, aquí les comparto el número ganador. 6-7-7-8, verifiquemos juntos el número ganador, es el 6-7-7-8, 6-7-7-8, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, hoy saludamos a los apostadores en Anserma, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.